Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a vivencias del pasado y aquí estamos con un juego de fútbol, el final cup del arcade de la recreativa si señor, aquí salimos al campo si, bienvenidos al canal muchas gracias por estar ahí siguiéndome y vamos a ver otro arcade más otras vivencias del pasado y si, aquí atravesan las pelotas, atravesan la red si, si, si bueno, pues aquí estáis Taito Cup Finals o sea que las finales de la Copa de Taito vamos a darle créditos aquí ya metemos nueve créditos un player y aquí nos deja elegir el jugador estrella, ¿no? de nuestro equipo nosotros no vamos a elegir a quien, a este loco no sé, hace poco tiempo, voy a elegirme al loco este con estos pelos y aquí hay, esto no es un juego convencional de fútbol voy a elegir a España, hombre, España vámonos, con un par de huevos ahí una tortilla española vamos, bueno, aquí podemos comprar voy a ponerme pasta y vamos a comprar el hiperdisparo para que lo veáis tenemos unas cuentas para comprar y ahí vais a ver el hiperdisparo a ver si me sale no, 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 me he equivocado me he equivocado, no pasa nada a ver si podemos hacer el hiperdisparo y bueno, esto es un, como habéis visto no es un juego convencional ahí tenemos el hiperdisparo vamos hiperdisparo ahí y se joden los americanos sí señor el portero ha perdido hasta la ropa ja, 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 ja Blaine 1-0 Blaine ha sido el campeón de los pelos morados de nuestro jugador estrella como veis, arriba, ala, a la izquierda toma rodillazo en la boca, hombre para que vuelvas toma, oh, me fallé me cago estos americanos, yankees mira, 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 mira la pirueta que ha dado el condenado vamos a comprar un super tiro venga vamos a comprar un super tiro es que rodillazo en la boca ven para acá ya se ha escapado, tío el puto yankee toma háselo a mi amigo a ver si tienes huevos vamos cuélgala gol por todas las cuadras colega por todas las cuadras y se me hace ley ley del campeón mira cómo baila ole la macarena dale a tu pepa alegría la macarena vamos 2-0 contra los americanos los yankees no tienen nada que hacer toma rodillazo en la boca hay faltas, eh puede pitar falta vamos, vamos, vamos no, ¿qué hago? me equivoco el botón que no lo controlo mucho, eh está practicando un pelín pero nada poca cosa vamos, gente juego de fútbol para el canal sí, señor viviencias del pasado hostia el hipertiro no, el super tiro vamos a ver qué sale ahí la pirueta y qué gol más guapo, tío se ha quedado loco loco, loco, loco se ha quedado sí, señor ahí el equipo unido jamás se la ha vencido vamos ¿puedo comprar algo? ¿me dejas comprar ahora? no, no me voy a dejar comprar ahora toma para nosotros y el mío va saltando toma la pirueta hombre ¿dónde está? ¿dónde está? vámonos 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 no, no, no vamos a comprar el banana soft vamos a ver el banana banana soft bueno, estos puntos te los van dando supuestamente te los van dando cada vez que pegas a un contrincante así, muy bien muy limpia esa jugada muy bonita pásala pásala y se sale la bola tío, y se sale compra compra pero penalti bueno, veis que es un juego cachondo tocal, eh pero oye pero dame la pelota toma rodillazo en toda la boca toma, tú también te vas a quedar sin dientes el dentista va a tener aquí faena va a tener faena el dentista vamos vamos gente pero pásala es que no sé cuál es el pase y se acabó el tiempo cuando iba a tirar tío bueno hemos ganado este partido un 3-0 no hemos hecho ninguna falta que no nos haya visto claro y aquí nos deja elegir ahora contra Japón o contra Grecia vamos a elegir Grecia vamos a quedarnos en Europa nos vamos contra los griegos están en crisis como nosotros los dos países en crisis el banana quiero probar el banana ¿cómo será el banana? es que no sé cómo se hacen los controles los tengo muy verdes vamos griegos venga toma rodillazo aquel es que no cago en todo lo que se menea griego toma vamos la banda la banda es nuestra al centro se la lleva la pasa muy bien y cago en todo la boca de ese me está haciendo la 3-14 este pero está para acá hombre tía como percuro la pelota vamos España vamos campeones campeones no le he dado por los pelos no le he dado vamos pero tío he comprado algo no sé el que el super dash lo que pasa es que es velocidad no estoy seguro sí es velocidad como veis corremos que nos las pelamos ahora y nos la roban que nos la da gusto también toma pásala pero chupón tío es que me equivoca el botón el botoncito botoncito vamos dale rompe los dientes tío vamos arriba bien mal muy mal muy mal vamos hombre tu puñetazo se ha llevado se ha llevado vamos el banana slip se ha llevado pero bueno que no tengo la pelota tío esto no puede ser estos griegos claro quieren tener ellos el control de Europa toma controla tu casa primero y luego controlas Europa portero portero uff igual kit sabes vamos a comprar el banana banana yo quiero ver que se sube banana tío se le va afuera tío banana quiero banana toma banana banana es flip toma te caíste de morros es que mola mucho tío mola mucho tío darle a esta gente mola 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 toma mola me cago en la leche el puñetazo que se ha llevado tío no tengo problemas gente el banana slip como veis aparece abajo a la izquierda aparece el banana slip bueno el tiro de banana a ver si me sale por cierto tira para atrás anda se acabó la primera parte ¿no? vaya tela tío vamos hemos perdido tío hemos perdido eh hemos perdido quiero el banana tío el banana quiero probar el banana qué leches es eso del banana vamos corre ostias que aquí no puedes chupar no, no, no por qué se está dando botes todo el rato parece un mono bien que pase tío falta campeón muy bien campeón ahorita la película no toma buscar los dientes yo también lo voy a tener que buscaré me ha tirado árbitro pero será el árbitro cabrón tío pero bueno que pase pasa no me van ni los botones tío el banana split quiero probar el banana quiero probar el banana para la tío vamos a comprar mira voy a comprar el super tiro que cuesta 6 puntillos y nos vamos a asegurar un gol por lo menos tío ahí 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 para me cago en todo lo que se menea dale dale con dale tío dale con dale me cago en todo lo que se menea los griegos nos están dando por saco pensaba yo que iba a ser más fácil los griegos que Japón pero no no pase vamos corre hostia los piños tío lo siento me cago todo lo que se menea tío ahí está el super tiro sí señor hipershot cómetelo ahí griego Roma crisis en el fútbol también se siente el city ha metido ese gola sí señor puedo comprar algo deja de comprar no me dejan comprar vaya por dios tenemos que echar este cachito de partido sin comprar nada ahí estamos ahí estamos ahí estamos en el suelo gente ahí estamos en el suelo perfecto porque ese es nuestro jugador estrella este no sé qué cómo cae cómo caen colega toma el puñedad hombre vas a poner la pelota y vete a por ella hombre te va a costar ¿qué haces? vaya pase vaya pase tío podría haber comprado algo ahí se acabó bien hemos ganado 1-0 tío 4 total 4 puntos nos hemos llevado no sé por qué eso que es 4 me parece que es por los piñotes que estamos dando vale no dejan elegir Finlandia o Polonia vamos a ir por los polacos vamos a por los polacos sí sí polacos a mí ¿puedo comprar? no sé qué he comprado tío me parece que he comprado velocidad ¿no? sí ¿no? no vaya pase me da pase tela marinera gente tela marinera bueno los polacos podría haberse cambiado de ropa sí ¿qué he comprado yo tío? me está acosando álbitro vamos a comprar un super tiro ya que el banana ice ese no sé qué hacen puf puf con los pedos ¿eh? ¿dónde está? vamos pero tira el super tiro colega el super tiro ahí hay tabla el super tiro sí señor vamos que te la comes hipertiro toma ahí volar se ven dos entrenadores ahí abajo los dos entrenadores el nuestro y el de nuestro rival puedo comprar quiero comprar hipertiro por lo menos nada no nos dejan comprar así que nos tocará hacer carnicería de la buena de la chicha española aquí eran morcillas y unos chorizos españoles hombre vámonos ahora tú los chorizos que te van a comer un super tiro de esto venga un super shot se me escapó vamos estos polacos tío ¿pero dónde está el portero? espérate 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 que nos lo meten trae chicharrito nos han metido a mí leo mírale ahí el corrillo vean que me voy a hacer el corrillo venganme no me comas el tarro tenemos un super tiro comprado mira despuela 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 toma rodillazo en la espalda hombre me pasa que ir al fisioterapeuta el super tiro saldrá o no saldrá tío mierda perdí la bola cago en leche tío que no me dejan eh la tiré abajo tío estamos en empate eh toma rodillazo sí señor las longanizas como hacen su trabajo aquí las salchichas cago en el super tiro pero el super tiro colega eso es el super tiro eso es una super mierda pate uno pate me que nos va a tocar repetir este partido eh mira 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 si van van reventados van reventados pero se acabó empate me parece que hemos perdido no sí insert the coin vamos a insertar el coin penaltis penaltis pero tío pero quien le da penaltis he fallado ¿no? no pero tío yo no quería jugar penaltis pero bueno pero que es esto vamos ah se golpe pensaba que le he dado el pal porque nos tenemos que parar una o que fallen ellos vamos la metió bueno pero yo no le da penaltis tío no me comas el tarro eh toma mira Cristo cómate un colacao jajaja un neck wiki esta me la paro esta me la paro esta me la paro por el medio cobarde asegurando eh perro vamos vamos nosotros a tope y la para la hemos perdido gente pero esta me la paro tío esta me la paro vamos 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 cabo en la leche con los penaltis tío yo no le da penaltis coño vamos a introducir un crédito a ver será posible tío tercer partido venía hipertiro vamos que los polacos de mierda mira la escuela mira y al portero ¿sabes? no hay nadie en la olla no pasa nada vamos mira mira como salto mira como te pego patas ¿qué haces? desde allí desde su propio campo hacen si puede hay perdido mefacístico económico y colazo toma polaco ayay que de nuestro campo la metió en rima en rima eres un campeón toma musiquita vamos venga tragamonedas esto sí que es un tragamonedas vamos pasala tío es que no me da tiempo pulsadme el botón espera bueno la vez ha sido tuya dice que venía claro la máquina no tira la pelota afuera solo yo pero dale pulmetazo a los morros tío empate es que es complicado yo todo para el que no sabe jugar es complicado que si no me tomáis el pavo de un botón de un tón vamos saca compra compra me deja comprar tío si no no hay manera así vamos a por a la española vamos venga nuestro cuadro estrella está estrellado está estrellado nuestro cuadro y la falla tío compra y me perdido de estos hombre esta gente que se ha pensado toma pelotazo hombre le vais a dar patadas tío y el hipertiro cuando sale cuando lo apetece hostia tío todos al suelo hombre no puedo vas a hacer el hipertiro por favor vaya hipertiro vaya mierda pate uno eso quiere decir que nos vamos nos vamos del mundial eh nos echan casi tío estamos pasando putas tírate por él así con las piernas con las piernas esto robarlas ya la pelota tío no 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 tío he pegado todo el banderín de pegado si claro solo ¿no? rápido pero nada tío nada nada no penaltis no tío no 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 que no a ver si lo ganamos a penaltis que lo menos ¿no? ¿por qué se ponen los penaltis? te la paro 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 vamos y la para tío yo no paro ni una ¿no? venga ya me voy a esperar hasta que salga la pelota del pie para dar la derecha izquierda pero no y la vuelvo a parar tío estos putos polacos tío esta me la paro que señor hombre casillas toma tenemos que parar otra o que falle voy a pararla no cobarde tío tírala al lado venga toma asegurando ahí el treno para la casilla vamos casillas vamos gente que no la jugamos no la jugamos no la jugamos no pasar no pasar no pasamos no me vuelven a eliminar tío tío tercer juego ¿sabes? que no hay manera tío que he comprado hemos comprado esto atado en la boca toma fuera la pelota a ver si me sale el hipertiro tío no sale no sale no tiene crédito como un loco para el hipertiro pero no no hay nadie joder a hacer el hipertiro al muro la paro que hostia se lleva el cámara que es eso que mariconada es eso tío que pedo tienes en el pie putos griegos toma la paro con la jeta y ahora el vidro que estaba en el suelo mira para se había tres o cuatro delante tío no me jodas hipertiro ahora sí por fin me subí un golito sí señor toma polaco 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 mira ahí vamos 1-0 gente vamos venga ahora me lo tengo que pasar puedo comprar puedo comprar 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 no me dejan comprar toma para que me dejes comprar hombre a ver a ver a ver a ver que los polacos toma vamos se la lleva la pasa que bien juegan que bien juega España si señor solo tira banana hombre quiero hacer un tiro este de banana tiro banana tiene que salir para que lo veáis todos hombre yo no lo sé ni como es pero quiero verlo tío quiero verlo quiero verlo banana split pero claro tengo que tener la pelota para eso complicado lo parece vamos pasala 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 pero tío no hay manera gente le voy a hacer un hiper a ver si me sale el hiper y podemos asegurar si me sale el hiper falta falta árbitro pero que me la lían que me la lían que me la lían que me la lían 20 segundos ¿qué pasa el super tiro tío venga te la comes ahí no te he hecho daño no te he hecho daño solo te ha arrastrado hasta dentro bien mira nuestro jugador que está llorando y todo ahí claro que sí contento feliz compra vende compra ah no tenemos el hiper tiro tenemos el hiper tiro compra gente vale vamos a ver si podemos emplearlo bien la empleado eso tiene que ser igual sí 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 le vamos a ganar ahora por goleada hombre que ahora ya se más o menos que funcionan los tiros estos el hiper tiro y demás ya sé cómo funciona ¿cómo puedo comprar? ya me lo podéis decir es que no me dejan no debe de haber un cierto tiempo para comprar bueno 3-0 3-0 ahora sí puedo comprar ahora sí no quiero el barana tío voy a probar a ver si puedo hacerlo es que no me sale no sé cómo es pues acabo hemos ganado por fin por fin hemos ganado míralos ahí contentos sí señor 9 puntos no sé por qué será eso Escocia o Francia con un par de huevos me voy a poner los gabachos sí 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 no me lo pienso con los gabachos de cabeza eh perdido sí 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 pero hostia los gabachos hostia los gabachos hostia los gabachos parece que va con el pijama no 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 tío pero oh pfft Harmon claro que sí Harmon nos encasqueta al primero pero tío no me deja fin hacer el pase ¿eh? ¿acá se oía? sí claro no va a ser suya mira el hipertiro que te lo comes desde aquí gabacho toma para adentro tenía que aventar la espalda hombre está muy bien el juego esto a dobles tiene que ser una puta pasada una puta pasada tiene que ser a dobles esto no compramos no tengo un minuto y medio minuto y medio ole ole hay el gabachillo hay el gabachillo hay el gabachillo el gabachillo el gabachillo que se va el gabachillo se cae el gabachillo tropieza pero tiene que hacer el tertero ahí abajo las tiene que comprar tío que sí que alguien se tira el gol número 2 me lo estoy jugando a muerte con estos equipos a ver si me van a dar por saco bastante 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 me van a dar cógelete los pies hostia tío que agua no no compra 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 lipper tío no te quito lipper te quito lipper ya mira 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 desde mi campo aquí te la comes gabacho como Dios manda dama espalda pica en la espalda pues ahora ahí tienes búscate la vida machote el juego es muy interesante nos combinan muchas cosas como la agresividad y el árbitro que pasa que no está por cierto ocurre pero se la lleva el gabacho tío pero bueno toma cae tabla falta la primera falta que me han hecho a mí y se llama una amarilla toma amarilla machote ¿puedo comprar? sí ya sabéis lo que compró un super tío de estos con un pase y ahí le tienes todo para ti otro gabacho toma y rompemos el empate 3-2 44 segundos increíble vamos vamos España número 8 E-City vamos E-City vamos y quita vamos dale caña ahí Kikos para todos vamos Kikos toma gabachico es que no me da tiempo hacer el pase tío se mosquean se mosquean los gomachos se mosquean y Kikos compramos el hipertino no no dimos mal sácalo en corto en corto pero eso es corto tío mira 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 amigo amigo que somos España tira y tortilla patata hombre no la tortilla francesa malo toma la comes de aulat 4-2 20 segundos que dan vamos 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 que nos vamos quiero ganar la copa quiero ganar la copa aulat que patata toma voy a acabar con toda la especie de abache solo eh toma bien se acabó y muy ganado tengo un pedómero la mano aquí eh su señora y aupa aupa con él que nos toca esto es Croacia creo y Paraguay Paraguay hombre Paraguay si señor Paraguay toma ahí vamos Paraguay ostia que hostia me ha dado tío empiezan duros ellos empiezan duros empiezan duros tienen problemas ¿no? ya que me mueven la pelota esto ya eh esto ya saben a que juegan si si pero podéis oler la pelota a los míos toma hiper desde el medio del campo te la vas a comer paraguayo toma con Paraguayas lo siento amigo o vosotros o yo mirad los chicos ahí eh 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 campeones eh o eh vámonos dale un like compartid el vídeo gente que esto está muy bien está muy bien y me da cuenta que hay mucha gente que no conoce estos juegos así de recreativas antiguos la para y la vuelvo a parar tío el banana me la juego con el banana quiero banana bestia quiero bananas de Paraguay quiero bananas de Paraguay si no me ha pillado que estaba dando el botoncito y así pues no hago nada espérate espérate que el paraguayo me la hace bien saca el largo tío saca saca donde quieras pero saca acabo de gastar el bananas oh 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 no 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 paraguayo paraguayo falta tigneta formada toma amarilla ante la iglesia paraguayo compro compro vende vende compro compro el super tiro hombre ahí está toma super tiro amigo ahí descansito ahí agastrado enterra en tren polvo ahí vas a pagar todo el cepto 2-0 gente vamos muy bien vamos muy bien como se nota que estamos pillando el truquillo entre comillas se han pillado el truquillo porque esta gente se tropeza al suelo toma suena la pelota vámonos adelante voy a hacer una carnicería aquí de paraguayo de rotura de nariz bolera ronchul te llevas una amarilla compro 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 vende vende compro vamos a comprar que tengo que comprar tío no compré nada no lo necesito si que lo necesito si lo necesito es que fue complicado ganar si sin comprar una habilidad de estas ahora si te lo comes toma adentro campeón tú no callas hombre voy a hacer pelotas para paraguay dar no resonan otra vez no resonan es el crack no puedo comprar no ahora no podemos comprar pero bueno no pasa nada vamos 3-0 no podemos dar el capricho hostia hostia que galleta cogerá banana quiero el banana tío se acabó quiero ver el banana tío 16 puntos total 16 score 3 elegimos Italia o Uruguay voy a por los italianos a muerte se la tengo jurada los italianos vamos os vais a comer aquí con lo del Mario ¿no? Mario toma Mario el nipple hazlo hazlo que grande venga 1-0 toma toma guapo toma la carbonara mira el italianos ahí en el medio del correo ahí ahí a tu salud italianini Mario pues ahora toma Mario ah me funden ahí a palos los italianos ya sabéis que son muy guarros los italianos son muy guarros y en este juego lo van a hacer el triple el triple no solo pero tío toma patada en la boca hombre voy a comprar un tino normal hombre vamos ya desde ahí mismo mírale dando piruetas el tío vamos ahí arrastra todo ahí experimento a enterrar al portero muerto ahí igual el enterrado amigo tío bien 2-0 pero cuando se dan cuenta que la máquina no hace ningún ataque especial un faro ¿verdad? un super tiro no un hiper un hiper hostia que rodillazo tío es un guarro veatón veatón toma guarro amarilla va a tu casa si me deja pero pero mátalo pero hostia tío pues está ¿qué me ha hecho? ¿qué me ha agarrado el bracillo o qué? el corner tío mira el dedo como corre bien mía mira el diper desde donde lo voy a hacer y lo meto todavía todo lo va a decir eh toma sí señor eh toma toma golazo bueno 3-1 puedo dar el capucho de comprar alguna cosilla el banana por ejemplo para probarlo ¿no? Kikos no me Kikos hostia es que juegan bien y no que juegan bien sino que este juego es el ideal para ellos con los putos italianos estos agresivos que son los agresivos casi me meto gol en propia meta habitual en mí en mi hiper hombre en mi hiper para bajarle los humos a esta gente que se cree saca dale dale puñetazos tío mira el portero tío ¿a dónde va el portero? no se ha de mal que me haya metido un gol el congota directo que celoso tío no se ha de frack me haya metido un gol me irrita me irrita mucho pero bueno no pasa nada 3-1 tenemos un hiper ahí tienes tu hiper para que te vayas al hipermercado toma hiper ahí tienes el hiper vete a buscarlo vayas golazo tío la verdad es que facilita el juego así comprando lo que mejor es que la máquina no compra no hace ataques especiales eso es lo que mejor pero bueno la dificultad no he tocado absolutamente nada no se puede no tiene opciones lógicamente no tiene nada no las he visto ni siquiera las opciones mi defensa ¿dónde está? voy a hacer una en bananas tío en bananas ese tiene que ser un tiro porque le doy el especial y me sale como un tiro y si no tengo una compra del especial pues no hace nada no vale el botón para nada pero métele va la damos 4-1 y esto me parece que era la final vamos a verlo 20 puntacos eh hostia el equipo de la muerte el equipo calavera hostia esto no me lo esperaba esto no me lo esperaba en absoluto oh su madre toma rotura de piños hostia 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 bien casi ya está ahí pero pero esta gente la pelota también juego yo eh pero este equipo tío ¿de qué cojones ha salido? no hay nadie ah sí mira el hiper tío me ha salido los pelos ya arriba la pelota afuera y esto es de la muerte ¿no? toma muerte toma calaveras golazo el equipo este que no sé dónde demonios se ha salido pues yo pensaré que lo hemos ganado ya la copa pero no vamos a alargar un poquito más el vídeo no pasa nada está interesante y nos gusta y vamos a ganar estos que galleta me ha dado tío cato de galletas ¿no? compro compra 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 bien pues que rupus ahí está y no hace el hiper tío ¿por qué no lo hace? gol es un error que le tomo en mi cuenta sin ningún hiper ni hostia mira la repetición que mal se ve pero bueno que la repetición pase adentro adentro del área la cuerda la pilla lanza vaselina y dentro gol adiós mío impresionante sí señor me lo haré llorando no llores hombre no llores que vamos a ganarles todavía tenemos el hiper eh tenemos el hiper comprado el hipermercado es nuestro mira cómo me marean tío se puede usar el hiper porque si no esto me va a meter gol ya mira 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 desde mi campo desde mi campo te la vas a comer perra toma es la pelota amigos empezamos a querer un meteorito eh de ellos de ellos para los amigos 3-0 bien chicos vamos chicos toma chicos me funde me funde tío no puedo ni un curso solo no pormigo no puedo no puedo se mosquean se mosquean pero compra feliz pero otra vez hombre pero donde sale el mío mira que gol esto me pasa ni que tiro que van a pegar el tiro que va a salir quedan 46 segundos que si Isida el Isida este tiene el Isida ¿no? un chiste malo pero bueno perdonadme por el chiste mira que lo hace desde allí desde allí del portero que lo haga el portero hombre mira el meteorito toma pues hemos ganado otro partidito a ver si este es el último o aparece otro equipo misterioso mirando la posición mira la pelota mira la pelota ¿dónde está la pelota? aquí que mal se ve la repetición tío quítalo quítalo que mal se ve debe ser el emulador o la run está un poco jodilla eh pero yo pensaba que esto me iba a hacer también el algún super ataque de esto Uruguay ¿no? pero no ¿pero qué hace el mío dando piruetas tío? pues que no huele ni la pelota tío no la huele no la huele no sé no sé a qué huele no sé a qué huele la pelota tío no, 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 no tiene más que me dio cuatro golazos que sí alabada al señor venga mira a lavarlo a lavarlo al río no va mira por la pelota si queréis rodillazo rotura de tocha rotura de piernas aquí a la banda no joder vamos vamos salí un par de huevos venga la tortilla española vamos ahí el cocido maravilleño super tiro es que sí sí mira cómo se ha quedado el balonazo que se ha comido bueno total 24 cuatro golitos hemos metido qué caramba festina estos dos soy el superhéroe congratulación sí señor todo allá dale venga vamos sí señor gente hemos ganado ahí tenemos los españoles y el tío del pelo morado que va a estar el primero de la cola medallita para él muchas gracias caballero encantado bueno gente pues un placer traeros este juego al canal este Taitos Final Cup la final de la copa de Taito con medallitas ahí de oro de oro del bueno que me la voy a llevar para España como en un charter me voy a llevar el oro fue un placer gente traeros este arcade un chupamonedas de las buenas porque simplemente es jugar una parte dos minutos y si quedas en pate has perdido y se acabó el juego solo son dos minutillos una parte nada más así que juego complicado y un chupamonedas como digo una tragaperras bueno pues aquí tenemos los la gente que ha hecho el juego en su época que no sé exactamente de qué época será porque no me lo ponía tampoco por ahí no me he fijado Tanaka sin Tanaka siempre te caemos sin Tanaka y Takeshi Kobori Maru Takeshi bueno muy divertido me lo he pasado muy bien la verdad es de lo que se trata ¿no? este es Taito Taito final final cap de Taito un placer gente voy a dejarlo aquí porque me estoy enrollando mucho y esto ya se ha acabado vamos a ganar la copa así que gente ya sabéis si os ha gustado le dais un like un favorito un compartir le voy aquí a poner mi nombre si encuentro este toma patada la A la A esta por ahí tira de toma patada toma patada gente ahí fin campeones por lo que queráis un like un favorito es un compartir un lo que queráis en comentarios dejadme lo que os ha parecido y en descripción tenéis mi twitter para que me sigáis si estáis informados del canal muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo de evidencias del pasado pasa por la lista de revolución que hay muchos más juegos gracias y adiós y adiós